Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Cantamos hoy, te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, te lo entrego todo, Señor. Tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Cantamos hoy, te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo, me respira vida en este corazón. Mi nombre que es mayor Te entrego todo Te entrego todo No hay nada mejor Que darte lo que soy Te entrego todo Te entrego todo No hay más grande amor Mi nombre que es mayor Te entrego todo Te entrego todo Cantamos hoy Cantamos hoy Te entrego todo Tuyo es mi mundo Poder respirar vida En este corazón Te lo entrego todo Te lo entrego todo Y Tuyo es mi mundo Te respira vida En este corazón Te lo entrego todo Todo es mi mundo Te respira vida En este corazón En este corazón Te bec